Según informan algunos medios de comunicación, pocos. Un exdiputado de Vox está siendo investigado por un delito de agresión sexual a una joven 20 añera cercana al partido, que en el momento de la presunta violación se encontraba en estado de embriadez. Por causa de la denuncia, el diputado dimitió en noviembre, ante el aplauso y el agradecimiento de altos cargos del partido que conocían el motivo de su renuncia. Vox reclama para el diputado la presunción de inocencia que dicen todo el mundo merece. Bueno, excepto si eres migrante o un menor no acompañado que esos, ya sabemos que vienen a España lo que vienen y que deben ser condenados de antemano. A ver, nadie, ningún partido puede evitar que se le cuele un canalla, un agresor sexual o cualquier tipo de gentuza. No hay filtro que controle eso. Si finalmente se demuestra que tenían a un miserable violador en sus escaños del Congreso, yo no voy a afirmar que Vox sea un partido de violadores. Sí, afirmo, sin ningún tipo de dudas, que es un partido de hipócritas. Porque si el violador hubiese sido un extranjero, estarían pidiendo para él, y sin juicio previo, el garrote vil. Además de la hipocresía de Vox, me llama la atención la de los medios de comunicación. El trato mediático, mejor dicho, el poco trato mediático que se le ha dado a este caso. ¿Por qué los programas de televisión no han hablado de la noticia? ¿Cuántas horas de tertulia se le ha dedicado a este caso? ¿Cuántos telediarios ha abierto? ¿Cuántas portadas de prensa ha ocupado? ¿Cuántas horas, días, semanas y meses llevarían a Ana Rosa y la Griso hablando del tema? ¿Cuántas portadas del mundo o de la razón habría ocupado si el presunto violador hubiese sido un diputado de Podemos? Resulta, como poco curioso, que todos los grandes medios y los periodistas estrella de la radio y la televisión hayan dedicado más tiempo a comentar el moño de Pablo Iglesias que a una posible violación por parte de un diputado de ultraderecha. Quizá deberíamos empezar a preguntarnos quién decide de qué se informa en los grandes medios de comunicación, por qué se incide tanto en algunos temas y se ocultan otros. Y, sobre todo, deberíamos preguntarnos qué intereses hay detrás de esas decisiones. Aunque yo creo que ya lo sabemos.